En este momento con Armando Guzmán, corresponsal en la ciudad de Washington, con esto y con la celebración del 5 de mayo allá, porque en Estados Unidos, el 5 de mayo, con referencia a la relación con México, es la fiesta sin duda más importante. En la Casa Blanca hubo quesadillas, tacos y lo que usted se puede imaginar, ya nos contará el menú, Armando, pero también los comentarios del señor Mallorca sobre el tema migratorio a partir del próximo 11 que se deroga el título 42 y entra en vigencia plena el título octavo. Armando, te la puse difícil, pero vale la pena que lo expliquemos, por favor. Adelante, buena tarde. Perfectamente, y te voy a decir, la cabeza más buscada en este momento es la de Mallorca, porque en el Congreso hay el sentimiento y la inclinación por pensar que Mallorca es pésimo, que lo que ha hecho es nada más complicar las cosas, no arreglarlas, y entonces la gente está muy a disgusto con lo que él ha hecho. Todo esto nos lleva precisamente a esta gran tragedia en la que mucha gente está viviendo Estados Unidos todavía con esa esperanza y van a seguir viviendo mientras el presidente o alguien más tome una actitud distinta y les diga que no hay entrada y que la entrada de Estados Unidos está cerrada y lo estará durante mucho tiempo. El presidente no ha querido hacer eso porque perdería el apoyo de los demógrafos, de los votos latinos, de un montón de gente, pero él no puede estar enviando mensajes en que sí, unos, algunos sí van a entrar, otros no van a entrar, algunos podría ser que si lo hacen por internet les demos la oportunidad y a los otros no, porque entonces crean expectativas y entonces toda la gente dice, bueno, me la voy a jugar igualmente, y entonces van a venir y van a llegar con todo eso a Estados Unidos. Ahí están donde estamos. La semana próxima hay una serie de reuniones en el Congreso de las que saldrán mucho más y sabremos mucho más de lo que viene en adelante porque la gente en Washington realmente no se ha abocado a tener una nueva ley de inmigración desde 1986. Entonces este sistema ha estado roto y ha estado dando tumbos desde entonces y el resultado es esto que es verdaderamente pavoroso. Cuando tú lo ves son miles y miles de personas, aproximadamente más de dos mil han estado siendo deportadas expresamente cada día y este número sigue aumentando, la gente sigue llegando de madrugada, aquí los porcentaje y los regresan inmediatamente y toda esa gente la estamos elevando en México. Eso es por un lado, Pepe, por el otro, el 5 de mayo, tienes razón, es la celebración más grande que hay en Estados Unidos. A veces me parece que la celebramos más en Estados Unidos que los que la celebramos en México, pero el día de hoy, por ejemplo, lo que sí faltó fue en la Casa Blanca, porque el presidente lo que hizo fue salirse con Kamala Harris a irse a buscar tacos a un lugar que se llama Habanero en Washington, les va a hacer mucha propaganda, te voy a decir, desafortunadamente no son los mejores tacos de esta ciudad. Él se compró una quesadilla de pollo y compró tacos para el staff de la Casa Blanca que lo acompañaba. Kamala Harris se compró una enchilada de mole, no la oímos decir mucho caliente, pero esa era la idea de lo que iba a pasar. Ahora te voy a decir, para los mexicanos que están en Estados Unidos, el que los estadounidenses vayan y coman tacos para quedar bien con los mexicanos es profundamente insultante. Y entonces eso lo hemos sentido el día de hoy, y hay gente que sacude la cabeza al decir, bueno, pudieron haber hecho algo mejor, en lugar de solamente ir a comer tacos. Por otra parte, esta vez no hubo la misma celebración el año pasado, ¿te acuerdas? Fue la Casa Blanca y estuvo la esposa del presidente López Obrador como hueso principal en esa celebración. En este caso, la Casa Blanca decidió no hacerlo, y entonces lo único que ocurrió fue que el señor Biden y la señora Harris se salieron a una taquería y comieron ahí, o hicieron el teatro que estaban comiendo este día del 5 de mayo para no dejarlo pasar solamente sin celebrar. Sí, porque es sin duda el 5 de mayo, es el día de la comunidad mexicana, eso se subraya en todos Estados Unidos, la fiesta más importante, y por mucho, efectivamente, tienes razón, esa taquería habanero en la ciudad de Washington no es precisamente la mejor taquería. Tú que eres mexicano, poblano, además, lo sabes de maravilla. Voy a hacerle propaganda a Taco Bamba, no tengo ningún interés en ellos, simple y sencillamente, son los mejores tacos de la capital en caso de que alguien los quiera tratar. Pero así están las cosas de hoy, el 5 de mayo, que por cierto, Pepe, estoy fuera de un restaurante en el que no se puede entrar porque los estadounidenses, yo creo que porque es fácil mencionar 5 de mayo, lo celebran muy fuerte, y entonces, pues, cuando estadounidense te encuentres, estás tomando margaritas y gritando viva México. Y gritando viva México, y luego, pues, a seguirla, ¿no? Muy bien, pues, enhorabuena, pues, que te vaya bien, gracias, y estaremos en comunicación.